Es común que durante la cuarentena se hayan acentuado las sensaciones de tensión. Sin embargo, algo tan sencillo como respirar puede ayudarte a disminuirlas. La respiración tiene efectos en el autocontrol emocional y se utiliza en disciplinas como el yoga y la meditación. Esta práctica contribuye a reducir la irritabilidad, la ansiedad, el estrés y la fatiga. Comienza con los siguientes ejercicios. Aspira de manera profunda por la nariz durante 4 segundos y saca el aire por la boca en otros 4 segundos. Siéntate en un lugar cómodo. Ahora aspire en 4 segundos, reten el aire durante otros 4 segundos y suelta por la boca suavemente. Infla el abdomen y no el pecho. Forma esta postura con tu mano derecha y cubre la fosa nasal izquierda con el dedo anular. Inhala y exhala profundamente. Mantén esa postura y ahora cubre la fosa nasal derecha con tu dedo pulgar. Inhala y exhala profundamente. Haz estos ejercicios tantas veces como creas necesario.